Hola, hola. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. El sorteo de las 3 horas de clases lo vamos a hacer el día sábado a las 10 pm hora de España. Quiero hacerlo en un directo. Me pondré a jugar algunas partidas con ustedes y hacemos el sorteo. Y hoy voy a sacar un video de algo que me han pedido mucho en el último video. Y esto no va a ser solo un video, va a ser una serie de videos porque es una defensa extremadamente amplia. Aquí puse el tablero del lado de las negras también como me lo han pedido muchas personas para que ustedes vean que yo los escucho. Y es la defensa india de rey. Una defensa que juego desde que tengo 11 años, desde que tengo memoria en el ajedrez. Y que la sigo jugando hoy en día. La he jugado en un periodo de más de 10 años. Desde que tengo 1300 de elo hasta el elo que tengo ahora, que es casi 2500. Entonces tengo muchísima experiencia en esta defensa. Conozco muy bien las ideas, las he estudiado mucho. Y sobre todo he aprendido de muchas derrotas que han sido muy muy dolorosas. Hoy les voy a dar una pequeña introducción a las ideas. Y les voy a mostrar una partida mía que no va a ser una de esas derrotas, sino va a ser una de las victorias. Vamos a empezar un poquito con las ideas de la india de rey. Y de por qué me parece tan interesante la india de rey. Y hay algo que me gustaría hablar y es sobre todo, por qué me parece tan lógico jugar con este fianchetto en el flanco de rey. Cuando las blancas hacen la jugada de 4. Normalmente la jugada de 4 viene acompañada de c4 y caballo c3. Y entonces la jugada c4 es una jugada que debilita ligeramente, porque todavía lo puede defender con el peón de e, con e3, pero debilita ligeramente el punto d4. ¿Y qué pasa muchas veces en la india de rey? Muchas veces en la india de rey pasa que el blanco se sobreexpande en el centro, hace d4, c4, caballo c3 y e4. Algo como esto. Y entonces el punto d4 puede ser ligeramente vulnerable, puede ser un punto que nos interese atacar. Y también una casilla fuerte en un futuro para alguno de nuestros caballos. Y por eso es que me parece que el alfil en g7 tiene tanto sentido. ¿Qué pasa? Cuando se trata de la pirc, por ejemplo esto, también tiene mucho sentido y tiene cosas incluso a favor en comparación a la india de rey. Cosas más que se ven más a futuro. Por ejemplo, la ventaja de la india de rey sería que el peón de d4 estaría más vulnerable. En la pirc, este peón siempre se puede sostener en un futuro con c3. Y la ventaja de la pirc sería que muchas veces, cuando se llega a estructuras cerradas de este tipo, este tipo de estructuras es muy bueno para las negras que las blancas tengan el peón en c2 y no en c4. Como pasa en la india de rey. En la india de rey llegamos a una posición parecida a esta con el peón en c4. Y entonces las blancas tienen rápidamente el ataque en el flanco dama. Que bueno, poco a poco, ¿no? Ya vamos a llegar allí y ya vamos a explicar por qué el ataque en el flanco dama es el plan típico de esa estructura. Entonces, volvemos con la india de rey. Y vamos a hablar un poco sobre las diferentes variantes. Y claro que hoy no vamos a entrar mucho en teoría. Hoy quiero dar un poco las ideas de las diferentes variantes. Y mostrar una partida que gané. Entonces, en conclusión, Las negras van a jugar en un futuro con e5 o con c5. O sea, las dos rupturas típicas de las negras en esta posición vendrían siendo esta y esta. ¿Cuál de las dos va a ser la buena? Todo va a depender del juego que desarrollen las blancas. Algo que me he dado cuenta en general es que cuando las blancas desarrollan más rápido el flanco dama con jugadas como el samish, por ejemplo, f3 y alfil e3, Yo tengo preferencia por los esquemas con c5. Porque me parece que muchas veces en estos planes el blanco puede querer enrocarse largo. Y entonces la jugada c5 es muy conveniente cuando el blanco se enroca largo por la razón que voy a explicar. Vamos a adelantar un poquito más. Por ejemplo, vamos a hacer la jugada... Perdón, juegan negras. Vamos a hacer la jugada c5. Claro, si el blanco quiere enrocarse largo, no puede dejar que el negro tome en d4. Entonces lo normal es que el blanco aquí... Bueno, tomar en c5 es una línea teórica, pero les quiero... Quiero más que todo entrar en la parte estructural de la posición. Porque tomar en c5 es una línea muy concreta, pero bueno, el negro también puede hacer alguna jugada que evite la captura en c5. Entonces yo quiero hablar de la parte más bien estructural que surge tras d5. Y tras d5 entonces llegamos a una estructura típica que sería una estructura de Benoni. Eso es lo que me gusta de la india de rey, que la india de rey te permite escoger entre estructura de Benoni, estructura de india de rey, o incluso ideas de volga, si la situación lo requiere. Entonces aquí vamos a ir por la estructura de Benoni, porque si el blanco quiere enrocarse largo, nosotros vamos a tener la opción de romper con b5 fácilmente. ¿Por qué? Porque el peón de c5 cumple una función muy importante en esta posición y es fijar el peón de c4. El peón de c4 ahora no puede avanzar a c5 y por lo tanto la ruptura b5 va a ser mucho más fácil y el enroque largo por parte de las blancas va a ser mucho más arriesgado. Entonces yo prefiero normalmente la jugada c5 cuando el blanco trata de enrocarse largo. Generalmente habrán posiciones concretas donde aunque el blanco quiera enrocarse largo, yo me voy por la jugada e5. Siempre dependerá de razones muy muy concretas. Y cuando el blanco quiere enrocarse corto, por ejemplo con la línea caballo f3, enroque, alfil e2, e5. Bueno, cuando el blanco quiere enrocarse corto, que la jugada caballo f3 y alfil e2 son una prueba clara de que el blanco quiere enrocarse corto, porque si quisiera enrocarse largo hubiese primero sacado el alfil de c1. Ahora vamos a jugar con e5, porque ahora nuestro plan es atacar al rey que va a quedar en el flanco del rey. Y está claro que jugar con una jugada como c5 no nos daría suficiente espacio en el flanco del rey. Ahora como que nos falta un poco de espacio para poder atacar a este rey. Entonces luego de esto llegaríamos a una posición típica de Benoni, donde no tenemos muchas chances de ataque contra el rey. Y bueno, es una posición normal, una posición que no está mal, pero no entra dentro de mi sugerencia, dentro del repertorio que quiero recomendar. Y por lo tanto, cuando el blanco intente el enroque corto, vamos a jugar casi siempre e5. Y la idea es llegar a esta famosa estructura, que es una de las estructuras típicas de la India del Rey. Una de las estructuras más interesantes que existen para mí en el ajedrez. Y es que tenemos una cadena de peones que es la que dicta los planes de cada bando. Fíjense que tenemos un centro cerrado, por lo tanto se podría pensar que la posición es tranquila. Y es verdad que de momento no está pasando nada importante por las siguientes 10 jugadas. Pero se sabe que lo que viene es candela pura. ¿Por qué? Porque el blanco va a tratar de tirar los peones del flanco dama. Y el negro, mientras tanto, va a tratar de tirar un contraataque en el flanco de rey. Ahora voy a explicarles desde el punto de vista estructural, por qué el blanco tiene que atacar en el flanco dama y por qué el negro tiene que atacar en el flanco de rey. El blanco tiene ventaja de espacio en el flanco de dama, por el peón de d5 en comparación al peón de d6. Eso le da al blanco más espacio para sus piezas, más casillas, y por lo tanto le garantiza al blanco que va a tener una ventaja en el flanco de dama a largo plazo. De hecho, esto es una posición que si el negro no hace nada, si el negro, digamos, trata de jugar sólido, jugar defensivo, el negro está perdido en el flanco de dama. Es una posición que desde el punto de vista de la estructura de peones, en el flanco de dama es muy mala para el negro. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a dar una variante de ejemplo. Por ejemplo, digamos que el blanco aquí hace la jugada que me hicieron en la partida que voy a mostrar. Que el blanco hace caballo d2. Y digamos que el negro no hace mucho, ¿no? Vamos a hacer alfil d7, por ejemplo, b4. Digamos que el negro hace una jugadita como torre e8, que claro, es una jugada que, ya sabiendo que el plan del negro es tirar f5, sabemos que torre e8 no puede ser buena. Pero bueno, es más que todo para hacer jugadas de espera. El blanco simplemente va a venir con c5, y dense cuenta de cómo las piezas blancas, miren, el caballo hace 4, el peón a4, el alfil en a3, el otro caballo en b5, las piezas blancas todas van a conseguir casillas buenísimas en el flanco dama. Y mientras tanto las piezas negras muy restringidas, no consiguen casillas, unas se estorban con las otras. Entonces, en el flanco dama estamos perdidos totalmente, que lo sepan. Y tenemos que buscar nuestro contraataque en el flanco de rey. Y entonces, ¿por qué el negro tiene un ataque en el flanco de rey que está muy justificado? Lo primero es que la ruptura f5 no debilita el punto e5, como lo haría la ruptura f4 para el blanco. Dense cuenta que si el blanco hace la jugada f4, el punto e4 ya sería un punto débil, porque ningún peón podría defenderlo. Mientras tanto, el negro puede jugar f5 y no está quedando nada seriamente débil. Es verdad que la casilla e6, muchas veces cuando el negro hace f5, la casilla e6 es vulnerable en algunas posiciones, pero para el blanco tampoco es del todo fácil aprovechar esa casilla. Y entonces, eso es lo que justifica el ataque del negro con f5. Viene el blanco con el ataque al flanco dama, y viene el negro con el ataque en el flanco de rey. Y entonces vamos a ver una partida que le gané a un maestro internacional, que bueno, es cubano-venezolano, cubano que ahora vive en Venezuela, y se llama Ariel Marichal. Es una partida que muestra los planes de ambos bandos, y muestra el triunfo del ataque en el flanco de rey sobre el ataque del blanco en el flanco dama. Y también quiero en esta partida ver conceptos estratégicos extremadamente importantes, ¿no? Como lo es el cambio de este alfil. Ese cambio hay que entender muy bien cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Y les voy a explicar cómo fue la partida. La partida fue caballo d2, que es una jugada cuya idea es venir con b4, y luego hacer c5, y que este caballo esté listo para saltar a c4. Esa es una de las ideas. La otra idea de caballo d2 es que el alfil cubre la casilla h5. ¿Por qué la casilla h5 es tan importante? Porque es normalmente una casilla a la cual este caballo busca saltar para venir al punto f4. Entonces, es una casilla que es útil cubrirla. Y también prepara la jugada f3 para consolidar el punto e4 y dejar el centro sólidamente defendido. Yo con negras ya no puedo hacer caballo h5, que es la jugada que me gustaría hacer. Entonces hago caballo e8. Mi rival empieza el ataque por el flanco dama y yo empiezo el ataque por el flanco rey. Mi rival sigue el ataque por el flanco dama y yo, una vez que hago la jugada f5, mi caballo en e8 ya no es una pieza buena y lo regreso a la casilla f6. Mi rival sigue el ataque por el flanco dama y por eso es que les digo que las posiciones que son aparentemente tranquilas terminan volviéndose locuras. Dense cuenta de las últimas jugadas que hemos hecho. Mi rival está atacando por el flanco dama como si nada más existiera. Y mientras tanto yo estoy atacando por el flanco rey como si nada más existiera. Entonces es una carrera de peones. Y es lo que me gusta tanto de la india de rey y lo que lo hace una defensa tan interesante. Y ahora viene una jugada que yo creo que conceptualmente es correcta y quiero que les quede bastante claro el por qué esta jugada es correcta. Y es la jugada al fil h6. Bueno, primero que desde el punto de vista táctico es una jugada que amenaza a ganar un peón tras al fil por d2 comer el peón de e4. Es verdad que el blanco tendría cierta compensación por la pareja de alfiles. Pero igual sería algo muy interesante para el negro porque también ganarías... Una vez que te comes el peón en e4 ganarías la casilla f5 para este caballo. Entonces el blanco ahora sí decide no seguir con el ataque y proteger el peón. Que mi rival lo hizo con al fil f3. Jugada muy interesante. Y ahora viene el momento de entregar el al fil de casillas negras. Y es la jugada al fil por d2. Entregando ese al fil por un caballo que es verdad que es un caballo que normalmente en el flanco de dama es muy dañino si llega a c4. Si ese caballo llega a c4 es una pesadilla total para el negro. Entonces yo decido dar mi al fil. Pero hay un concepto importante que tienen que aprender. Porque yo también tuve la opción de dar mi al fil en esta posición, por ejemplo. Yo pude haber hecho al fil h6 y de repente dar mi al fil acá. Ups, perdón. Y bueno, di el al fil de negras. Lo que pasa es que ahora cuando yo trate de hacer f5 el blanco va a aprovechar que no tengo el al fil y va a hacer la jugada f4. Y la posición se abre la posición se vuelve muy dinámica y el hecho de no tener el al fil de casillas negras puede pesarle mucho a las negras. Entonces ese al fil hay que darlo cuando las negras estén listas para cerrar con f4 y no dejar que el blanco haga ese f4 que es demasiado molesto. Entonces, fíjense cómo jugué en la partida. F5, a4, perdón, caballo f6, a5, al fil h6, al fil f3, al fil por d2, al fil por d2, inmediatamente f4. Y qué pasa, que ahora mi al fil de casillas negras sería una pieza muy mala. Imagínense que yo todavía tuviese el al fil acá. Sería una pieza que no tendría ninguna diagonal. Preferí deshacerme primero de ese al fil y luego cerrar la posición con f4 y ahora dense cuenta que como tengo puras piezas menores que son buenas, mis dos caballos son buenos y mi al fil de c8 es bastante bueno y es un al fil muy importante para el ataque en el flanco rey. Por lo tanto, mi ataque ahora parece prometedor y dense cuenta que el al fil en f3 tampoco está muy bien colocado porque con g5 y g4 las negras van a ganar un tiempo. Entonces, mi rival quitó el al fil y contra g5 trató de empezar a cerrar la posición con g4. Se dio cuenta que el ataque negro venía demasiado rápido y por eso hace esta jugada. Esta jugada tiene un defecto. Normalmente en la India de Rey es verdad que cierra el ataque y no te permite hacer el ataque con g4 el típico ataque pero nos permite hacer otro tipo de ataque que es con h5 creando una tensión en el flanco rey que si el blanco captura está claro que ahora con g4 se vienen todas. Se viene posiblemente la dama para h5 y la posición blanca es horrible. Y si el blanco juega h3 que fue lo que hizo mi rival en la partida ahora esta tensión que tenemos acá es favorable para nosotros ¿por qué? Tenemos ventaja de espacio en el flanco rey tenemos una tensión que somos nosotros quienes decidimos cuándo romperla porque normalmente el blanco no va a poder hacer g por h5 pero nosotros sí podemos decidir cuándo hacer h por g4 y por lo tanto nuestro plan es muy simple poner todas las piezas mayores en esta columna y luego hacer h por g4 y es la forma de llevar el ataque en esta posición que normalmente se acompaña para que sepan de posibles sacrificios en la casilla g4 y la posible llegada de este caballito a la casilla h4 entonces todas las piezas negras parece que van a coordinar y van a tener una función en esta partida y en este tipo de estructura bueno déjenme quitar un poco todos estos cuadros y vamos a ver cómo se llevó a cabo el plan en esta partida rey g7 jugada totalmente necesaria y traemos la torre a h8 el blanco trata de hacer lo mismo y traer la torre a h1 pero ¿qué pasa? lo mismo que nos pasa a nosotros en el flanco dama de carencia de espacio le pasa al blanco en el flanco rey en el flanco rey al blanco le hace falta espacio para sus piezas y por lo tanto miren solamente fíjense del pequeño detalle de que nosotros podemos poner las tres piezas mayores en la columna h pero el blanco tiene solamente dos casillas ya por allí es un detalle fíjense también el detalle de que nuestro caballo puede llegar a la casilla h4 y por ejemplo el caballo del blanco quisiera llegar a la casilla f5 pero no puede llegar porque nuestro peón de f4 controla las casillas y les voy diciendo ya pequeños detalles estratégicos que hacen que la posición en el flanco de rey esté totalmente ganada para el negro entonces ¿qué pasa? aquí el blanco tiene la posición ganada en el flanco dama el negro en el flanco rey y todo dependería de quien llegue primero pero en esta partida en específico es el ataque del negro el que está llegando con mayor velocidad alfil d7 una jugada necesaria para traer la torre de a8 que hace falta en el ataque torre h6 dama h8 y ahora decido hacer una combinación ya ahora si quieren pueden pausar un momento el video y tratar de conseguir la secuencia ganadora para las piezas negras así van desarrollando y practicando un poco ese instinto de india de rey muy bien la jugada ganadora es un sacrificio en g4 pero miren la idea sacrificio en g4 bueno mi rival tomó en h6 que creo que a cualquier jugada iba a venir lo mismo o sea si no tomaba en h6 le iba a hacer la misma idea que ya les voy a mostrar y una vez que el blanco toma en g4 ahora otra típica jugada de estas posiciones f3 hacke f3 hacke sacrificando ese peón a cambio de la casilla f4 y ahora se nota que el caballo no solamente quería venir a h4 sino que también viene a la casilla f4 mi rival jugó alfil por f3 y tras caballo f4 mi rival abandonó en esta posición porque el ataque negro ya era totalmente imparable fíjense que si el rey viene a g3 es mate en una en h3 si el rey viene f1 tengo hacke en h3 y me como el alfil con posición ganadora entonces la única jugada sería rey h1 pero tras una jugada como dama h3 atacando este alfil y luego torre h8 el blanco es que no tiene absolutamente nada que hacer las piezas negras tienen un dominio total en el flanco rey por ejemplo vamos a mostrarles un poquito más que es verdad que no se ve tan claro imaginemos que el blanco hace la jugada dama o dama si hace por ejemplo dama e3 para proteger el alfil tengo caballo por g4 atacando la dama ups perdón atacando la dama amenazando dama h2 y si me come el alfil por caballo tengo mate en g2 y si me hace la jugada dama d1 para proteger el alfil pues lo mismo caballo por g4 amenazando mate no puede comer en g4 por el mate en g2 entonces tengo un dominio total en el flanco de rey y si hace la jugada alfil h1 tranquilamente torre h8 y ahora el alfil en h1 está cayendo con mate o sea esta posición simplemente el negro está dando mate y entonces eso que les acabo de mostrar sería una partida típica una partida temática de la india de rey en la cual el negro gana claro que también hay partidas donde el blanco se defiende y luego gana en el flanco dama pero creo que se vieron muchas ideas importantes explique un poco mi forma de ver la india de rey mi perspectiva de como la veo y espero que les haya gustado este video para ver más de la india de rey y de un montón de cosas recuerden suscribirse recuerden dejarme sus comentarios abajo que siempre estoy ahí pendiente y ya saben el sábado sorteo y durante la semana más videos entonces un saludo a todos hasta la próxima gracias